Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar una sección sobre descubriendo Bilbao, así que ya sabéis, si os apetece veniros conmigo, quédate a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba. No olvidéis suscribiros aquí abajo, dejad algún comentario si os apetece y muchísimas gracias por verme. En este vídeo os voy a enseñar una sección... ¡Venga, otra vez, corre!